Vimos que se consolida una vez más lo que nosotros como fracción, como nuevas ideas, y yo también digo como cada diputado que forma parte de esta transición, de este cambio que hemos querido los salvadoreños darle a nuestro país, se avanza en un paso firme más. ¿Por qué? Porque no vamos a ser distintos, delincuente es delincuente. Si ellos en el pasado los cubrieron, hicieron todo tipo de artimañas para lograr medio salir avante, pues lo que prevalece es la ley, lo que prevalece es el trabajo que apunta a que todos vamos, desde la perspectiva del salvador nuevo que queremos, a hacer que se lleve a la justicia aquellos que tienen que pagar por actos que han sido a todas luces ilícitos. ¿Acerca de este proceso puede comentarnos qué es lo que va a seguir ahora que ya se creó esta comisión? Bueno, se formó la comisión, nosotros vamos a sesionar, ya estamos, porque ustedes como pueden saber no es que vamos a esperar un día X para reunirnos, ya estamos trabajando, nosotros estamos todos muy unidos y ustedes saben que funciona muy bien. Yo les puedo decir que no he parado y no hemos parado en nuestro grupo, en la comisión, desde el día de ayer, ahora oficialmente comenzamos la próxima semana y ahí pues vamos a estar reportando todos los avances que tengamos, que vayan apuntando a que se haga un antejuicio como debe ser. Diputado, ¿qué opina que el Partido Arena ahora no quiera aplicar la ley cuando ya lo hicieron y existe un antecedente sobre un proceso de desafuero en 2006? Ya, lo que el Partido Arena hizo fue tratar de defender a uno de ellos, o sea, aquí es donde vemos que nunca hubo de parte de ese partido un interés por El Salvador, sino que hubo un interés por ellos mismos. Caen en una desesperación porque querían pues a todas luces conseguir votos para una elección y luego pues de que se demuestra porque hay una serie de información, de datos, hay todo un expediente que es muy grande que ha presentado el fiscal, pues en algún momento ellos en la legislatura pasada lo que hicieron fue hacer uso de sus mismas artimañas para frenar esto. No pudieron, el hecho es que al final prevalece la justicia y eso es lo que nosotros estamos encargados de hacer por nuestro país. De hecho, digamos, ese es el mensaje para la población, diputado. Ahora sí llegó la justicia para Norman Quijano y la justicia para muchos salvadoreños que se vieron afectados por esos tratos con las pandillas. La justicia es algo que ha estado ahí pero que fue acomodada para una serie de mafias que en este país se apoderó del Estado durante muchos años. Y nosotros lo que hacemos es corregir este camino y entrar realmente en lo que todo salvadoreño se merece y que es también lo que nos han encomendado hacer en ese sentido, en ese trabajo. ¿Tenés otra pregunta? ¿Pueden parar? Sí, claro. A la jefe de Fracción de Arena, una vez más hacer un show, un show politiquero, no vimos otra cosa porque de hecho se contradijo en su participación como dos veces. Por un lado dijo que ya había sido juzgado, después dijo que debería ser juzgado en el Parlacen. En fin, todos sabemos que el Parlacen es el resumidero donde ha llegado por parte de Arena, sobre todo, y el Frente, porque ha sido lo mismo, a esconderse y a cobijarse. Entonces, ¿qué iban a hacer ahí? ¿Condecorar a Norman Quijano? O sea, es ridículo, ¿no? Bueno, está facultado, lo dice nuestra Constitución, que son los diputados los que deben juzgar todo crimen y sobre todo cuando tenga que, en un antejuicio, desaforarse a quien cuenta con este mecanismo y nosotros estamos haciendo todo bajo ese procedimiento. O sea, eso es lo que realmente nos corresponde. También en las intervenciones del diputado, hacían éstas y que el diputado Norman Quijano fue la que aquí en el país, desaforos salvadoreños, y es esta asamblea legislativa a la que le convierte poder analizar el desafuero de... Claro, el señor Norman Quijano es salvadoreño, ha participado, pues, entiendo, su vida política por alianza republicana nacionalista. No tiene nada que ver un organismo centroamericano, precisamente porque son los salvadoreños los que tenemos que solucionar este problema y el punto de partida es, precisamente, hacer un antejuicio, por eso está la comisión, que va a cumplir con todos los estamentos que se requieren para luego, pues, pasar un veredicto. Gracias, compañeros. Con todo gusto.